Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es una circunstancia que le pasa a los conejos en el día a día que es súper frecuente y es que pierden pelo. ¿Habéis visto el mechoncito que ha salido por ahí? Esto se lo llevo quitando solo de acariciarla. Fijaros la nube de pelo que sale. No es normal que salga tanto pelo. Cuando está ocurriendo esto, y esto es un poco el motivo del vídeo, no es para que os alarméis. Estas mudas de pelo tan grandes que tienen, porque normalmente salen de vez en cuando un par de mechoncitos y haces así, sale uno, eso que es absolutamente normal a lo largo del año, hay una o dos veces al año que es una muda seria de pelo. Es decir, que se le empieza a caer pero por donde vaya. Si ella se levanta de aquí, se quedaría el pelo atascado ahí. De hecho, ahora os enseñaré de dónde ha estado tumbadita ahora para que veáis cómo se ha quedado. Pero básicamente lo que os quiero transmitir en este vídeo es que las mudas de pelo grandes ocurren en los conejos una o dos veces al año y son absolutamente normales, ¿vale? Salvo que veáis algún problema en la piel, en las calvas de piel, que tenga un color raro, que no sea rosadito, o cuestiones de que le notéis que el comportamiento es extraño, que no es el típico juguetón o tranquilo o alegre o como sea vuestro conejo, ¿vale? En el día a día es una cosa que es absolutamente normal. Estas zonas de calvas que se le quedan aquí, luego se le vuelven a rellenar de pelo totalmente, ¿vale? Lo que pasa es que cuando ocurren estas mudas grandes, pues es como si te quitas por dentro todo el jersey. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Se está mudando el jersey. Fijaros, solamente de tocarla, solo de acariciarla así, porque esto no suele ocurrir durante todo el año. Fijaros, fijaros, solamente de pasarle el dedo, ¿vale? Esto es que la muda va en serio. Así que nada, solo que lo sepáis. El único inconveniente es que tendréis que limpiar un poquito más con esos rodillitos que quitan el pelo y hasta que ella termine de mudar todo el pelo. No es muy... no tarda mucho, ¿vale? Están varios días haciendo esto. Bueno, depende de si vosotros le ayudáis. Lo que sí que tenéis que tener es mucha precaución y ayudarla a quitarle todo el pelo, porque ella si no se lo va a intentar quitar lamiéndolo. Se lamen como los gatos. Y eso sí que puede ocurrir que se le trague. Y si se lo traga es un problema, ¿vale? Porque eso se le atasca el estómago. Si vosotros veis las caquitas que empiezan a salir con mucho pelo, estaros atentos porque eso es que está tragando demasiado pelo y no es bueno para ella, ¿vale? Se le puede atascar y es un problema. Así que nada, espero que haya sido útil tener este tip en cuenta para los conejos, que es muy importante. Y no os preocupéis vosotros si se lo veis así, fijaros. Ella estuvo antes aquí tumbadita y solo de estar tumbada se le quedó esa nube de pelo. Cosa que no ocurre nunca. Eso a lo largo del año no le ocurre. Ahora sí porque hemos empezado a notar desde hace estos días esto. Así que nada, espero que os haya sido útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!